Y además de ello, además de ello, la otra diferencia es que tenemos un plan bien estructurado y eso es nuestro norte y vamos a cumplir con él. Ingeniera, pero usted ha entendido que este sindicato no solamente va a estar referida a esta lucha, sino también pues a fiscalizar la universidad, no ser cómplice de lo que ocurre en la universidad. Definitivamente, el sindicato es para luchar, para que se haga respetar los sagrados intereses de los docentes universitarios, específicamente de la UNASAN, a nivel nacional y a nivel también interno. En la UNASAN se maneja mucha plata, más que un municipio, por el caldo minero, y nadie sabe cómo se gasta, nadie sabe cómo se empezó a realizar una infraestructura que a veces parecen ser elefantes blancos. Tenga por seguro que nosotros, de acuerdo a nuestro plan de trabajo está bien incluido ahí, vamos a solicitar, como ya también la ley de convenios colectivos nos faculta, la ley 31188 nos faculta, nos da bastante facultad a un gremio bien organizado, a un gremio reconocido nos da facultad para también fiscalizar. Pero así también nosotros nos hemos comprometido, así como vamos a ver, vamos a fiscalizar y vamos a denunciar, caiga quien caiga, también estamos comprometidos para seguir trabajando con la calidad universitaria y por el prestigio de la universidad. O sea, usted puede garantizarnos que sí va a haber una fiscalización y una lucha frontal contra la corrupción. La universidad ha manejado tanta plata, han pasado tantos retores, que la verdad nadie sabe qué ha pasado con ese dinero, y los docentes nunca han hecho esta voz que es mía. No, por eso le pregunto, pues, esto queda grabado. Nosotros definitivamente vamos a cumplir con nuestro plan de trabajo, y ahí es uno de los puntos fundamentales de sello, pero definitivamente ya hemos hecho repetir, por eso vamos a acudir, no solamente ya ante la autoridad, como secretaria general, vamos a acudir con nuestro equipo y así definitivamente vamos a garantizar la transparencia de nuestra gestión.